¡Mototaxi! 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 ¡Uy, ay, ay! ¡Qué mamacita! ¡Yo te llevo por las nubes hasta el cielo! ¡Si es que fue el papacito! ¡Ay! ¡Cómo que no! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, Hitchi! ¡Eso! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! Unos te dicen chinito, una jaladita Otros te dicen chinito, te pago en mi casa Otros te dan un besito a la voladita ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Vamos por Santa Cruz! ¡Vamos por Santa Cruz! ¡Montero! ¡Y a Pacaní! ¡Campanero! ¡Vamos Guillermo Basquets! ¡Alegre! ¡Apís de la dinosaura! ¡La otra jaladita más! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! Unos te dicen chinito, una jaladita Otros te dicen chinito, te pago en mi casa Otros te dan un besito a la voladita ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Fuerza, fuerza, Yohanes! ¡Fuerza, fuerza, Yohanes! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Yoh! Alegre vas trabajando con tu mototaxi, llevando lindas chulitas como pasajero Alegre vas trabajando con tu mototaxi, llevando lindas chulitas como pasajero Unos te dicen chinito, una jaladita, otros te dicen chinito, te pago en mi casa Otros te dan un besito a la voladita, Alegre vas trabajando con tu mototaxi, Alegre vas trabajando con tu mototaxi ¡Aquí me llocan es! ¡Vamos Julián! ¡Eso es! Alegre vas trabajando con tu mototaxi, Alegre vas trabajando con tu mototaxi, ¡este es! Alegre vas trabajando con tu mototaxi, ¡es! ¡Vamos Julián!